Hola, aficionados al baloncesto. Bienvenidos de nuevo a Tips y Streams, vuestro lugar de referencia para todo lo relacionado con las apuestas de la NBA. Como siempre, vuestro presentador Kokan está aquí y estoy emocionadísimo de traeros el episodio de hoy lleno de acción. Tenemos una emocionante selección de los juegos de la NBA de hoy y estoy listo para sumergirme a fondo con nuestras predicciones y consejos de expertos. El episodio de hoy está diseñado especialmente para ti, tanto si eres un apostador experimentado como si estás empezando en este mundo. Permanece atento y entremos en las predicciones de apuestas de la NBA de hoy en Tips y Streams. La primera predicción es para el enfrentamiento entre los Chicago Bulls y Charlotte Hornets. El enfrentamiento de esta noche entre los Chicago Bulls y los Charlotte Hornets se perfila como un emocionante duelo en la cancha. Los Bulls, con un registro de 16-21, parecen tener ventaja sobre los Hornets, que están 8-25. Analizando los números, los Bulls promedian 109.25 puntos por partido, ligeramente menos que los Hornets con 110.03. Sin embargo, Chicago destaca en precisión de tiros de campo, anotando un 45.19% frente al 46.69% de Charlotte. En el juego de triples, los Bulls también llevan la delantera con un acierto del 35.51%, apenas por debajo del 35.91% de los Hornets. Esta pequeña ventaja podría ser decisiva en los momentos críticos. En rebotes, la historia es similar, con los Bulls promediando 43.25 por juego, superando los 41.03 de los Hornets. Dominar en los rebotes podría ser clave para controlar el ritmo del partido. En asistencias, los Bulls promedian 23.31 por juego, un poco menos que los Hornets con 25.34. Esto refleja el potencial de los Hornets para crear oportunidades de anotar, algo que los Bulls tendrán que contrarrestar con eficacia. Las lesiones añaden un factor interesante a la predicción. Los Bulls podrían no contar con Patrick Williams y Alex Caruso, mientras que los Hornets posiblemente estén sin Piatta Washington y Mark Williams. Esto podría afectar las estrategias y el rendimiento de ambos equipos. Históricamente, en Charlotte, los Bulls han sido dominantes, ganando y superando el margen en cuatro de sus últimos cinco juegos. Esta tendencia, junto con su sólido historial en apuestas, sugiere que los Bulls podrían continuar su dominio. La reciente forma de los Bulls es prometedora, con un 13-5 en apuestas en sus últimos 18 juegos y un buen desempeño contra equipos de la conferencia este. Esto fortalece su posición como favoritos. Por otro lado, los Hornets enfrentan desafíos, especialmente en casa, y su rendimiento mediocre contra equipos de la conferencia este. Las probabilidades favorecen a los Bulls con una ventaja de 6 puntos, y el total de puntos está establecido en 216.5. Dado el sólido historial de los Bulls en encuentros similares y su ventaja estadística en áreas clave, apostar por su victoria parece acertado. Sin embargo, la verdadera emoción está en apostar por el total de puntos. ¿Por qué? Los Bulls, en el 25 lugar en eficiencia defensiva fuera de casa, permiten 120.4 puntos cada 100 posesiones y ceden un 48, e 8% en tiros de campo en la carretera. Por su parte, los Hornets han sido el 23 en eficiencia defensiva en los últimos cinco juegos, concediendo 119.6 puntos cada 100 posesiones y permitiendo un 52.2% en tiros de campo. Por eso, mi apuesta es que los Chicago Bulls y los Charlotte Hornets superarán los 216.5 puntos. La siguiente predicción para el día de hoy es para el juego entre los Boston Celtics y Indiana Pacers. El enfrentamiento de esta noche en Indiana entre los Boston Celtics y los Indiana Pacers es el sueño de cualquier fanático del baloncesto. Los Celtics, con un récord de 28.7, entran a la cancha con estadísticas de primera, anotando una impresionante promedio de 127.97 puntos por partido y con una eficiencia de tiro del 48.7%. Su juego de tres puntos es igual de efectivo, con un acierto del 37.35%. Dominan bajo los aros, promediando 47.53 rebotes y repartiendo 26 asistencias por juego, mostrando un juego dinámico. Los Pacers no se quedan atrás. Con un récord de 20.16, superan a los Celtics en promedio con 127.06 puntos por partido, tienen mejor precisión en tiros de campo con un 50.82% y les superan ligeramente en triples con un 38.28%. Aunque van por detrás en rebotes con 40.20 por partido, su capacidad para crear jugadas es excepcional, con un promedio de 31.11 asistencias. Mirando sus enfrentamientos previos, los Celtics llevan la ventaja, ganando 7 de los últimos 10 partidos. Pero en el juego de los márgenes, no han sido tan dominantes, cubriendo la diferencia solo en cuatro ocasiones. En sus últimos cinco partidos en Indiana, los Celtics han ganado tres, pero solo han superado la diferencia dos veces. Las actualizaciones de lesiones agregan un giro interesante. Los Celtics podrían jugar sin Kristaps Porzingis, mientras que la alineación de los Pacers es incierta, con Bruce Brown Jr. y Andrew Nembhard como dudas. Esto podría cambiar las estrategias y la química en la cancha. Examinando las tendencias recientes, los Celtics tienen un registro de 9-4 en contra de la diferencia en sus últimos 13 partidos y han ganado ocho de sus últimos 9 juegos. Son formidables fuera de casa, con un 5-1 contra la diferencia en sus últimos 6 partidos como visitantes. Los Pacers responden con un 6-1 contra la diferencia en sus últimos 7 partidos y un registro igual en victorias directas, demostrando una gran resistencia. Los corredores de apuestas ponen a los Celtics como favoritos por 6 puntos, con un total de más menos establecido en 246 puntos. Teniendo en cuenta todos los elementos, forma del equipo, enfrentamientos históricos, ventaja de campo local, informes de lesiones y tendencias recientes, los Pacers tienen la habilidad de adaptarse y reducir la brecha donde sus rivales destacan. El partido de esta noche podría demostrarlo. Siguiendo mi análisis de su juego de hace dos días, espero un encuentro con alta puntuación donde los Pacers probablemente cubran la diferencia. Mi pronóstico final, los Celtics y Pacers superarán el total de 246 puntos establecido. La siguiente predicción para el día de hoy es para el juego entre los Oklahoma City Thunder y Washington Wizards. A medida que se acerca la hora del juego, nos preparamos para un enfrentamiento electrizante entre el Oklahoma City Thunder y el Washington Wizards. Los Thunder, con un récord impresionante de 23-11, han estado arrasando en la cancha esta temporada, anotando en promedio unos potentes 121.76 puntos por partido. Su habilidad en el tiro se hace evidente con un sólido 50.18% en tiros de campo y un notable 39.37% en triples. En contraste, los Wizards, con un 6-29, aún están buscando su ritmo. Están anotando 115.44 puntos por partido, con un 47.96% en tiros de campo y un 35.28% en triples. Aunque están repartiendo asistencias un poco mejor que los Thunder, les espera una dura batalla. Históricamente, cuando estos equipos se enfrentan en Washington, los Thunder han sido los dominantes, ganando dos veces y superando el margen en sus últimas cuatro reuniones. A esto se suma el fuerte registro de 8-3 de los Thunder en contra del margen en sus últimos juegos y las dificultades de los Wizards en casa, lo que nos da una imagen clara. Las lesiones juegan un papel importante y los Thunder están en buena forma con un parte médico limpio. Los Wizards, sin embargo, tienen una incógnita con el estado de Landry Shammett. Esto podría alterar su estrategia de juego. Observando las apuestas, los Thunder son los favoritos con un margen de menos 11 puntos, lo que señala su potencia ofensiva y las debilidades defensivas de los Wizards. La reciente forma de los Thunder, especialmente su racha de 8-3 en los últimos juegos y su dominio contra equipos del Este, es notable. Sin embargo, los Wizards están flaqueando, con un 1-7 en sus últimos enfrentamientos. Considerando todos estos factores, parece que los Thunder lograrán otra victoria, aunque los Wizards han mejorado su juego últimamente. La eficiencia en anotación y tiro de los Thunder, junto con su habilidad para cubrir el margen, parecía disminuir en sus últimos dos partidos. Mi opinión es que los Thunder saldrán adelante, pero los Wizards, en su mejor momento de la temporada en cuanto a salud y rendimiento, podrían mantenerlo ajustado. Soy cauteloso con las ventajas de doble dígito en la NBA, especialmente cuando los visitantes son los favoritos. En resumen, los Thunder parecen preparados para llevarse la victoria, dada su estadística, forma y historial. Sin embargo, los Wizards podrían acercarse lo suficiente para superar ese intimidante margen de 11.5 puntos, considerando las recientes bajadas de forma de los Thunder. La siguiente predicción para el día de hoy es para el juego entre los Houston Rockets y Miami Heat. Esta noche se prepara un partidazo con los Houston Rockets visitando a los Miami Heat. Los Rockets, con un decente récord de 18-16, están listos para desplegar su juego dinámico, pero se enfrentan a los Heat, quienes llevan la delantera con un récord un poco mejor de 20-15. En cuanto a puntos por partido, ambos equipos están cabeza a cabeza, con Houston promediando 112.48 y Miami justo detrás con 112.46. Analizando las estadísticas, los Heat tienen una ligera ventaja en porcentaje de tiros de campo, anotando el 46.80% frente al 46.46% de Houston. También dominan en los triples, con un 38-37% de efectividad sobre el 37.0% de Houston. Este pequeño margen podría ser decisivo en un juego que seguramente tendrá muchos tiros desde el perímetro. El juego de rebotes cuenta otra historia. Houston promedia 44.85 rebotes por partido, superando los 41.37 de Miami. Esta ventaja en los tableros podría ser crucial para puntos de segunda oportunidad y controlar el tiempo del juego. En asistencias, ambos equipos están casi a la par, con Miami ligeramente adelante con 26.09 asistencias por partido contra 25.18 de Houston. Esto indica que veremos un partido con buen movimiento de balón y juego en equipo. Mirando las tendencias, Houston ha tenido problemas fuera de casa y en Miami, perdiendo sus últimos seis partidos en Miami y con un preocupante récord de 3-10 en sus últimos 13 juegos fuera. Por otro lado, Miami ha sido dominante en casa contra Houston ganando sus últimos cinco enfrentamientos. Además, los Heat suelen reforzar su defensa contra equipos de la Conferencia Oeste, con el total de puntos vallando en 11 de sus últimos 13 partidos en tales enfrentamientos. Los informes de lesiones también podrían inclinar la balanza. Houston no contará con Dylan Brooks, mientras que en Miami, Caleb Martin es duda y Jimmy Butler y Haywood Highsmith están fuera. Estas ausencias, especialmente la de Butler, podrían afectar los esquemas ofensivos y defensivos de Miami. En enfrentamientos recientes, los Rockets han tenido dificultades contra Miami, ganando solo dos de los últimos 10 partidos y superando el margen de puntos en solo uno de los últimos cinco juegos en Miami. Las apuestas favorecen a Miami con una ventaja de 4.5 puntos, reflejando su ventaja de campo y forma reciente. El margen total de puntos está establecido en 219.5, un testimonio de la capacidad ofensiva de ambos equipos. Los Houston Rockets han estado inestables en las últimas semanas, especialmente de visitantes, donde tienen un récord de 3-10. Los Miami Heat jugarán su primer partido en casa desde Navidad, así que estarán emocionados por ello. Considerando la ventaja de jugar en casa, la historia de enfrentamientos directos y la forma actual de ambos equipos, espero que los Miami Heat salgan victoriosos en este encuentro. Deberían superar el margen de 4.5 puntos, dada su superioridad en porcentajes de tiro, mejor defensa contra equipos del oeste y el impacto de los problemas de Houston fuera de casa y las preocupaciones por lesiones. Apuesto por la victoria de Miami y que superarán el margen de 4.5 puntos. La siguiente predicción para el día de hoy es para el juego entre los Utah Jazz y Milwaukee Bucks. Esta noche se enfrentan el Utah Jazz contra los Milwaukee Bucks en el Pfizer Forum en un encuentro que promete ser espectacular. El Jazz, con un registro de 17-20, ha estado en una racha impresionante, ganando 7 de sus últimos 9 partidos. Su reciente triunfo sobre los 76ers, impulsado por los 33 puntos y 13 rebotes de Lowry Mark Cannon, resaltó su habilidad ofensiva. El equipo de Utah combina una anotación eficaz con una fuerte presencia en los rebotes, promediando 114.6 puntos y 46.4 rebotes por juego. Sin embargo, su tendencia a perder balones siendo líderes en esta estadística es motivo de preocupación. Por otro lado, los Milwaukee Bucks, con un balance de 25-11, son una fuerza dominante, especialmente en su cancha, donde han logrado un registro de 16-3 esta temporada, liderados por la imponente figura de Gianni Santetokounmpo, con promedios de 31.5 puntos, 11 puntos y rebotes y 5.8 asistencias por juego, los Bucks han marcado un impresionante promedio de 124.3 puntos por juego, ocupando el segundo lugar en la liga. Aunque su defensa, permitiendo 119.5 puntos por juego, es su talón de Aquiles. Además, han tenido dificultades para cubrir el margen de puntos, particularmente en casa. Las estadísticas y los últimos partidos sugieren que el juego de esta noche será de alta puntuación. Ambos equipos, entre los 10 primeros en ritmo de juego y con una defensa deficiente, apuntan a un encuentro rápido y con muchas oportunidades de anotar. A pesar de sus problemas defensivos, el Jazz tiene el potencial ofensivo para seguir el ritmo de anotaciones de los Bucks. Sin embargo, la eficiencia ofensiva de los Bucks y su sólido récord en casa les dan ventaja. Con la dominante presencia de Giannis y la capacidad anotadora del equipo, sumado a los problemas de pérdida de balón del Jazz, parece que Milwaukee podría llevarse este partido, en especial considerando el rendimiento irregular de Utah como visitante. En resumen, aunque el Jazz viene con una racha positiva y podría presentar un buen desafío, la fuerza ofensiva de los Bucks y su ventaja de jugar en casa los posicionan como los probables ganadores. El Jazz podría mantenerse cerca en el marcador, pero los Bucks tienen mayores posibilidades de ganar. Se espera que el total de puntos supere los 244.5, dada la tendencia ofensiva de ambos equipos. En este enfrentamiento de la NBA preveó un juego de alto voltaje con muchos puntos de transición, por lo que apuesto a que el total superará la marca establecida. La próxima predicción de hoy es para el enfrentamiento entre los Phoenix Suns y Los Ángeles Clippers. El partido de esta noche promete ser una verdadera exhibición de baloncesto, con los Phoenix Suns visitando a los Los Ángeles Clippers. El ambiente está cargado de emoción, y como experto en apuestas, estoy listo para analizar este emocionante enfrentamiento. Ambos equipos vienen de jugar partidos consecutivos, un detalle clave para evaluar su rendimiento esta noche. Los Suns han demostrado ser fuertes en estas circunstancias, con un impresionante registro de 4-1 en sus últimos cinco juegos seguidos. Los Clippers, por otro lado, tienen un menos destacado 3-2 en situaciones similares. Mirando las estadísticas, los Clippers llevan la delantera con un registro de 22-12, superando el 19-17 de los Suns. En ofensiva, ambos equipos están casi a la par. Los Clippers tienen una ligera ventaja con un promedio de 116.97 puntos por partido, mientras que los Suns no se quedan atrás con 115.37. Los Clippers también lideran en porcentajes de tiros de campo y de 3 puntos, con 48.99% y 38.61% respectivamente, frente al 48.06% y 37.56% de los Suns. Las estadísticas de rebotes muestran una mínima diferencia, con los Clippers promediando 43.74 rebotes por partido y los Suns con 43.46. Sin embargo, los Suns tienen una ligera ventaja en asistencias, promediando 26.14 por juego contra 25.47 de los Clippers. Históricamente, en sus últimos diez enfrentamientos, los Suns han salido victoriosos seis veces y han cubierto la diferencia de puntos en la mitad de esos partidos. En territorio de los Clippers, los Suns han mantenido la supremacía, ganando y cubriendo la diferencia de puntos en cuatro de los últimos seis encuentros. Los informes de lesiones añaden otra capa a este complejo análisis. Los Suns podrían jugar sin Eric Gordon, Damion Lee, Bol Bol y Nasir Little, todos marcados como dudosos. Los Clippers no contarán con Mausa Diabate, una ausencia notable. Las tendencias de apuestas dibujan un panorama intrigante. Los Suns han tenido dificultades contra la diferencia de puntos recientemente, con un registro de 4-15 en sus últimos 19 partidos. Sin embargo, han tenido éxito en sus juegos recientes, con un registro de 5-2. Los Clippers están en racha, tanto contra la diferencia de puntos como en victorias directas, destacando especialmente en sus juegos, en casa, con un registro de 9-1. Considerando todos estos factores, los Clippers son los favoritos esta noche, indicado por la diferencia de puntos de 6.5 a su favor. Sin embargo, la tenacidad de los Suns en juegos consecutivos y su rendimiento histórico en Los Ángeles no pueden ser ignorados. Aunque los Clippers tienen una ligera ventaja estadística y el beneficio de jugar en casa, la resistencia de los Suns, especialmente en escenarios desafiantes, los convierte en un rival formidable. En conclusión, aunque los Clippers probablemente se lleven la victoria, el estilo de juego aguerrido de los Suns y su habilidad para responder en juegos consecutivos sugieren que cubrirán la diferencia de 6.5 puntos. Se espera un partido reñido con los Suns demostrando su valentía a pesar de las probabilidades. Apuesto por los Phoenix Suns para cubrir la diferencia de puntos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!